Bueno, nosotros a partir de ayer miércoles a las 18 horas vinimos acá en este Ministerio de Desarrollo Social de la Nación pero se está haciendo en todo el país en el Ministerio de Desarrollo Social nosotros estamos acampando porque queremos que el gobierno dé una respuesta a la gente necesitada a las personas que no tienen para comer queremos que le dé un bono de fin de año a los compañeros que están cobrando los salarios sociales complementarios de 4.000 pesos estamos pidiendo también para los compañeros que no tienen trabajo que están desocupados también le pedimos al gobierno que le pueda dar un bono también de 4.000 pesos y para que la gente pueda pasar una Navidad al menos tener algo para poner en la mesa todos sabemos de la crisis que estamos viviendo es impresionante la multitud de gente que no tienen trabajo no tienen para comer es desesperante ver cuando el gobierno nacional despifarra plata trayendo G20 millonadas de pesos y no tiene para darle 4.000 pesos de bonos a un jubilado realmente es una vergüenza en el país que estamos viviendo acá es un país rico que tiene para darle de comer a 400 millones de personas y Argentina está alrededor de 45 millones de personas y están pasando hambre porque la plata de la Argentina se va a todos los otros países y también el gobierno ahora le saca de los pobres está sacándole los trabajos está reduciéndole los sueldos por la inflación que es altísima y para pagar al FMI es algo terrible ¿no? y donde estamos endeudados este año el año que viene va a ser algo muy difícil pero todo cae sobre el que menos tiene que son la gente humilde les recortan todo a los humildes para darle a las grandes empresas a los grandes funcionarios entonces nosotros queremos que que el gobierno empiece a mirar un poquito a la gente necesitada porque acá prácticamente la gente pobre están descuidados no hay una mirada hacia ellos se mira solamente a las grandes empresas a los grandes funcionarios y bueno nosotros eso es lo que estamos pidiendo y trabajo digno estamos pidiendo a este gobierno también trabajo digno y que no caiga ningún plan social de los salarios complementarios y pedimos más cupos de trabajo también de salario social complementario y que no despida más a ningún compañero que trabajan en las industrias en las PYMES en cooperativas hoy las cooperativas no pueden más es algo terrible lo que está pasando donde le dan 7% de aumento a una cooperativa que nos dieron a la cooperativa futuro limitada y el cemento subió el 41% entonces es imposible ¿no? no se puede llegar a hay que despedir a la gente y es algo terrible lo que está pasando ¿ya pidieron hablar con alguien en específico? ¿tuvieron alguna respuesta? no, nosotros acá estamos esperando para hablar con el señor Zacarías y vamos a estar presentándole las notas pero nosotros queremos una respuesta del gobierno porque estamos cansados presentamos las notas hacemos manifestaciones pero no tenemos respuesta nosotros en realidad necesitamos respuesta de ellos que nos dé una respuesta hoy nosotros trabajamos con merenderos es impresionante la cantidad de chicos personas grandes familias completas hoy están comiendo en el merendero también en Garupá cocinamos 3 veces a la semana es impresionante la cantidad de gente que van a buscar la comida incluso los jubilados y pensionados porque la plata que ellos ganan no le alcanza ¿viene esa gente de Garupá en el día de hoy o hay también barrios de acá de posadas? no, nosotros somos distintos barrios de posadas en barrio de pie trabajan distintos barrios de posadas Garupá, Candelaria, San Vicente, Puerto Esperanza Puerto Rico, Roca, Gobernador Roca somos de distintos lugares solamente que la mayoría no pueden venir por el tema del pasaje que es algo costoso ¿se han estado turnando con el día de ayer? sí, a la noche vinieron un poco de compañeros los más cercanos acá en posadas y los que somos más lejanos de Garupá, Candelaria eso vinimos hoy ¿tienen previsto quedarse hasta que reciban una respuesta? sí, vamos a quedarnos hasta mañana si es posible y bueno, después seguiremos porque en todo el país se va a hacer eso y también algo más grave que hace este gobierno este gobierno manda a reprender a la gente con presión policial a la gente, trabajadores pero eso es algo feo porque encima que le sacan todo no tienen trabajo no tienen para comer y todavía tienen la represión de las autoridades policiales es algo terrible él está completamente en contra de los pobres y está a favor de los que más tienen de los ricos hoy nos acercamos acá a pedir un bono de fin de año para la gente que cobra un salario complementario social y que cobra Argentina Trabaja como ves acá hay mucha gente que tiene hijos chiquitos y hay muchos jóvenes que están estudiando en la facultad tenemos jóvenes que están estudiando en la facultad hay gente que trabaja y bueno, eso es lo que estamos pidiendo actualmente también así la respuesta hacia los pedidos que hicimos hace varios meses ya sobre los insumos a los merenderos que tenemos en toda la provincia se vienen acumulando, dijiste vos sí, sí, sí por ahí son pedidos que tenemos hace tres, hace seis meses y si no dan respuesta, no dan respuesta después sin tener en cuenta que ya se triplicó la asistencia si antes venía solo un chico con los hermanitos actualmente viene toda la familia a los merenderos y es imposible sostener eso desde una organización social ¿desde hace cuánto que se vienen suscitando este tipo de situaciones? Uff, ustedes no ven estuvimos frente al Iper tuvimos varias marchas y no recibimos respuesta ¿van a seguir quedándose durante todo el día de hoy? sí, sí, hoy vamos a instalar una olla popular y bueno, queremos que se vea la necesidad que hay tenemos un claro ejemplo acá en la Plaza 9 de Julio nuestros hermanos tareferos están luchando por algo que le pertenecen esa gente no recibió ni un bidón de agua de la municipalidad ni el gobierno de la provincia ¿desde ayer también estuvieron presentes acá en el lugar? sí, sí, se acampó acá los compañeros estuvimos con los compañeros y bueno, esto va a ser una lucha que vamos a seguir llevando adelante porque vemos la necesidad en los barrios y esos chicos están esperando de nosotros y ahorita no hay chicos hay cada vez más familias que se unen a las organizaciones sociales es una pena, es lamentable quisiéramos que no sea así que cada persona pueda tener un plato de comida en su casa pero no es cada vez hay más compañeros que quedan sin trabajo lamentablemente es esta la situación y tenemos que salir a las calles porque no nos dan respuesta ¿y desde la agrupación qué tipo de actividades también vienen organizando? nosotros desde Libres del Sur tenemos actividades sociales vamos a los barrios instalamos tenemos un área que es de salud entonces ahí llevamos para los chicos peluqueros piojicidas llevamos también remedios para los chicos estamos haciendo muchas actividades con el área de educación también se le da clases de apoyo a los chicos se le da clases en forma didáctica siempre cuando vamos a los barrios tratamos de llevar una taza de leche una copa de leche y es impresionante ahora como los chicos se acercan por comida antes eso no pasaba por ahí se iba solo un chiquito chiquito y medio con vergüenza ahora todos los hermanitos y todas las familias se acercan también llevamos ropas limpias bien preparadas para que ellos lo puedan usar directamente eso también lo que quería hablar quería hacer un pedido por ahí a la gente que pueda acercarse a la organización para donar cosas para los tareferos ellos necesitan ropa necesitan calzados hace mucho tiempo están ahí nosotros les damos de nuestra ayuda que es poca pero nos acercamos a ellos ¿a dónde se pueden acercar los que quieran realizar las donaciones? se pueden acercar por el Facebook a barrios de pie o a Libres del Sur cualquier donación para los tareferos nosotros les vamos a estar el lunes a la tarde y el jueves con ellos acompañando a sus compañeros también